La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querría decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? ¿Porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale de su cuerpo? Con estas palabras declaraba, Limpio todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Buen día, amigos de Radio Natividad. Compartimos el Evangelio de este día. Compartimos la alegría del Evangelio que nos invita a ser auténticos en nuestra vida cristiana. La alegría del Evangelio que nos invita a vivir la presencia de Dios en nuestro corazón para que no tengamos sentimientos malos ni perversos que hagan daño al hombre. Una preocupación de los fariseos era que lo que podría entrar en el corazón del hombre dañaba. Pero Jesús muy claramente en el Evangelio nos ha advertido que lo que hace daño pudiera ser aquello que sale de nuestro corazón. Por eso debemos estar muy atentos a tener en nuestro corazón a Dios para que lo que salga de nuestro corazón sea bueno, sea hermoso, sea bello, sea de caridad, de fe y de esperanza. Si dejamos nuestro corazón vacío de nuestro corazón van a salir intenciones malas, intenciones arrogantes, intenciones dañinas que hacen daño a otras personas. Y es un aspecto del fariseísmo de querer hacer entender que lo que hace daño es aquello que nos viene, que entra. Pero principalmente debemos entender que si no vivimos el amor de Dios en nuestro corazón esto es lo que nos va a hacer daño porque de nuestro corazón va a salir el odio y el rencor a nuestros hermanos. Por eso preguntémonos hoy ¿Cómo está nuestro corazón? Un corazón lleno de la gratitud y del amor de Dios como hemos escuchado en el Evangelio del domingo de esta semana somos luz, somos sal para dar sabor de la vida cristiana desde nuestro corazón desde nuestro compartir con los hermanos así que estemos atentos para que nuestro corazón no sea arrebatado por el pecado sino que de nuestro corazón salgan buenas intenciones para amar y para servir a nuestros hermanos que Dios les bendiga.